...o Valdor Amorini, una biografía, y el otro era una compilación de dos ensayos bastante académicos, críticos, dedicados también a la obra de Valdor Amorini, que se llama Y todo el resto es literatura. A partir de esa coincidencia editorial y de diferencias que me parecen notorias y que es lo que voy a desarrollar en el trabajo, surgió esta idea de este trabajo donde el título es una lectura de Valdor Amorini, adentro y afuera, y el adentro y afuera, bueno, para nosotros lo refiere fundamentalmente a cómo ha leído Amorini en Argentina o a la Argentina y cómo ha leído el exterior, fundamentalmente en la Academia Norteamericana, o cómo es una lectura a la norteamericana de Valdor Amorini. Antes de empezar la primera introducción, yo empezaba a los autores, digamos, marginales de cultos, malditos, como es el caso de Valdor Amorini o de la historia de Valdor Amorini, suelen convocar un despliegue de ambivalentes rivalidades y pasiones entre los que se consideran herederos y custodios del legado de los maestros y aquellos otros que vienen a empañar la celebración con el recuerdo inconveniente de estigma personal o político o literario que tendría por función que se enmascararon leyenda y mostrar la verdad de cómo fueron las cosas. Ante uno y otro extremo, me acuerdo como un antídoto de una historia. La historia me la contó la escritora Milita Molina hace unos cuantos años y es probable que sea inventada lo que no disminuye su encanto. En un programa televisivo de Chimentos, en los años 90, son invitados para rememorar sus glorias pasadas una de las mujeres de Olmedo, Yuyito González, Susana Romero, en este punto de los relatos se les dibuja, y el Facha Marte. En cierto momento, mientras la mujer lanza una teatriba encendida contra los estragos a los que lleva el consumo de cocaína, la droga te separa del mundo, te destruye, la droga te aleja de tus seres queridos, te encierra más y más, etc., en Facha, con su sonrisa de siempre, en voz baja y con un dejo de sabiduría tanguera, atenúa. No es tan así, tampoco es tan así.